Hola, hoy estoy pintando un burricornio. ¿Quieres ver cómo lo hice? Sigue mirando. Comencé realizando el boceto, posteriormente puse una veladura. Inicié también colocando colores base y pintando lo que es el fondo en un color azul. También detallé los ojos para que se vea esa mirada y también empecé a crear detalles. Posteriormente fui detallando un poco más, un poco más, puse luces, puse sombras y terminé haciendo lo que es el cuerno del unicornio. Y pues a mí me encantó el resultado, fue una experiencia muy bonita pintarlo y ahorita el burricornio está en venta por si quieren más detalles por DM. Mándame mensajito. Bye!